Después de 83 días de navegación en la cuarta expedición Antártida Almirante Tono, verano austral 2017-2018, regresó a Colombia el buque ARC 20 de julio con nueva información científica, informó la Armada Nacional de Colombia. Esta expedición que zarpó hacia el continente blanco el pasado 15 de diciembre de 2017, estuvo integrada por 30 investigadores nacionales e internacionales que viajaron al polo sur para desarrollar la fase de campo de sus proyectos científicos. La expedición, organizada por la Comisión Colombiana del Océano y el Programa Antártico Colombiano, contó con la participación de 101 tripulantes, 30 investigadores, 23 entidades, 5 países aliados en cooperación internacional, 12 proyectos de investigación a bordo y 15 proyectos en cooperación internacional. Durante la expedición se desarrollaron 206 actividades en 28 estaciones oceanográficas, avistamiento de mamíferos marinos, monitoreo del ambiente acústico subacuático y toma de muestras. Con la experiencia adquirida en las cuatro expediciones, la Armada Nacional proyecta la construcción de un nuevo buque oceanográfico multipropósito que complementará la flotilla marítima y las capacidades científicas del país que no estará dedicado exclusivamente a misiones polares, sino también a desarrollar capacidades en el trópico. Con información de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.